Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal, una vez más haciendo lamentablemente un video para esta sección de México, País de lo Absurdo. Creo que todos ahorita pues ya empezamos pues a escuchar todos los planes de pues de este nuevo gobierno que pues yo creo que al menos los que tenemos cerebro no queremos que fracase, al contrario le deseamos pues esperemos lo mejor por el bienestar de todos nosotros, pero también hay ciertas cosas que empiezas a darte cuenta de que, de que es imposible no decir ¿qué es esto? Me refiero a esto de la creación, de la fabricación, construcción de una nueva refinería y la modernización o la puesto en punto o reparación o reconstrucción, no sé cómo quieran llamarle, de otras tres más ya existentes. Miren, la verdad a mí se me hace una estupidez, ya mucha gente igual, pero déjenme explicarles en qué consiste y dónde está la estupidez en esto. El otro día estaba yo viendo una noticia que me dejó perplejo. Resulta que China, China, lanza un decreto. Para el 2030 ya no habrán coches a gasolina y dice él en China, así de plano. Y ustedes dirán, bueno 2030 falta mucho. Ojo, faltan tan solo 11 años, 11 años. Y empiezo a rebuscar en la nota y de repente empiezo a ver que Israel igual para el 2030 ya no quiere tener coches a gasolina. O sea, ya van a estar prohibidos los coches a gasolina. De repente veo que Francia también está metidísimo en esto. Luego me vengo a enterar que Ford ahorita, uno de sus coches más icónicos, el Mustang, van para sacar uno para el 2020 híbrido. De repente me entero que Volkswagen en un periodo entre 5 y 8 años, todos sus coches ya tienen que ser híbridos. Y van a sacar también una línea, parece ser que de 2 o 3 modelos, completamente eléctricos para hacerle competencia a Tesla, pero obviamente más económicos. Y conforme más averiguaba, investigaba, me metía. Me empecé a dar cuenta de que toda la tendencia de las armadoras es, ahora sí que, mandar a volar a la gasolina. Pero ustedes dirán, bueno, este fenómeno ya ha pasado en Latinoamérica. Aquí todavía tendremos muchos años coches a gasolina, no tenemos por qué preocuparnos. A ver, cuando en todo el resto del mundo, ustedes dirán, se homologó el VHS, el cassette de video. Aquí en Latinoamérica nos seguían vendiendo la porquería del Betamax. Pero acá hay un fenómeno distinto. China es el mayor comprador de automóviles a nivel mundial. En pocas palabras, ellos dan la pauta en qué vehículos se compran y qué armadoras son las que se van a llevar el pastel. Y es por eso que las armadoras de coches están ahorita apostándole a que tienen que sacar ya los coches eléctricos porque China ya metió este decreto. El de Israel me parece que va a entrar al 2030, pero ya a partir del 2040 ya va a estar prohibido terminantemente que un vehículo funcione con gasolina. Años más, años menos. Entonces, ¿para qué rayos vamos a querer una refinería? Y miren una cosa. Cuando entró Vicente Fox a gobernar México, cuando fue la primera vez que se le dio ahora sí que cortón a este partido oficialista, esta secta partidista satánica denominada PRI, que le ha hecho tanto daño al país. ¿Qué pasó? Cuando Fox quiso meter su reforma energética y ver migrarse a también un aeropuerto, el PRI taponió todo eso, no lo dejó proseguir. Cada vez que el gobierno de Fox quería hacer un cambio, con todos los errores que haya tenido Fox, pero cada vez que se quería hacer un cambio positivo para el país, el PRI se encargaba de tapar. Claro, porque había mayoría en el Congreso y había mucho PRI todavía en México. Cuando viene Calderón sucedió lo mismo. Se volvió a querer retomar la reforma energética y todo de bla, 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 bla. Y también le taparon todo. Luego entra Peña Nieto, regresa el PRI. Y empiezan a tratar. Ahora sí, ahora sí dijeron. Ah, no, ya estamos nosotros. Entonces, ahora sí vamos a sacar la reforma energética. Y empezó a ver todo lo que ya sabemos. Después, pierde el PRI brutalmente. Y obviamente, todo lo que el PRI empezó, pues ahora sí que a proponer, su aeropuerto, su reforma energética y algunas otras, ahorita con el nuevo gobierno les dieron corte. Pero ojo, la reforma energética mexicana, el momento perfecto para la reforma energética mexicana, debió darse en el 2000. O sea, cuando entró Fox. Mejor hubiera sido desde antes, pero bueno. Ese era el momento exacto. No porque fuera Fox, no porque fuera el pan. No. Era el momento. Ahora llevamos 18 años perdidos completamente por la crueldad, por la maldad, por el egoísmo y la corrupción de los malditos políticos mexicanos. Y se perdió todos estos años. Y ahorita quieren agarrar refinerías, apostarle al petróleo, cuando ahorita, hoy en día, todos los países están virando a ver a las energías limpias. Y el petróleo solo va a servir para hacer botellas de plástico, plásticos en general, computadoras, esto, aquello, ropa. Y ahorita se están sacando los nuevos decretos para que se acaben los artículos de plástico de consumo de una sola vez. Removedores, popotes, acaba de salir esta nueva propuesta mundial. 18 años perdimos por el egoísmo de los políticos mexicanos. Y ahorita nos dicen que vamos a apostarle a una refinería nueva. ¿Para qué diablos queremos una refinería nueva? No sería mejor. Porque ustedes dirán, es que hay mucho, hay mucho coche que se va a quedar en Latinoamérica. Estoy de acuerdo. Pero las armadoras de coches se van a ir con el mejor postor, que son los países que ya están metiendo la energía eléctrica para sus vehículos, los coches eléctricos. Va a salir muy caro a seguir manteniendo coches a gasolina, porque la demanda va a ser lanzar coches nuevos a esos países. Paulatinamente se va a ir mermando los coches a gasolina. Además, ya nadie los quiere. Desde que se supo que ya hay la opción de comprarte tu híbrido o tu coche completamente eléctrico, la gente, al menos aquí en mi ciudad, la gente de dinero, ya no se está dejando llevar que por si el coche es de tal barca o tal, no. Ya están dándose cuenta de que al demonio conseguir pagando gasolina. Entonces, todos esos coches a gasolina lo que va a pasar es, obviamente se van a dar prórrogas y todo eso, pero cuando las armadoras digan, se acaba la producción de coches a gasolina, entonces, ¿qué va a pasar ahí? No sería mejor, en vez de hacer una refinería nueva, quizás sólo habilitar las ya existentes, y el presupuesto que se iba a utilizar para esa nueva, inyectarlo en las universidades de aquí de México, para sacar a concurso, decir, vamos a apostar a que México fabrique su auto eléctrico, marca mexicana, es posible. Entre una de las predicciones que vienen ahorita para el futuro es que los talleres mecánicos van a desaparecer, como los conocemos, porque un coche de combustión interna tiene una lista mega gigantesca de partes. El coche eléctrico, en sus componentes para el motor son 24 partes. Y si se echa a perder completa tu motor, lo sacan, lo vuelven a embobinarse, te lo vuelven a poner y vámonos. No hay amigado, no hay, o sea, no diminuiría la cantidad de piezas a las que se reduce un motor eléctrico. Y una vez más, aquí, en este país, estamos atrasados por culpa de nuestros malditos políticos. Y les voy a decir una cosa, amigos. Yo no me voy con la finta de este nuevo gobierno. Yo no confío en ningún maldito político mexicano. Porque esa raza entre ellos se entiende. El PRIAN existe. El PRIMOR, claro que existe. Los tratos con los demás partidos también. El PRI-TRD también. Todos esos, todas esas alianzas son reales, existen. Vas a nada más ver esta nueva política del perdón. Vamos a perdonar a todos los que saquearon el país. Vamos a perdonar a todos los que le tanto daño causaron. La deuda no es tanto con México. La deuda es con todas las personas que han sufrido por culpa de estos corruptos. Y son todos los mexicanos. Porque por esos corruptos no tenemos buenos servicios. Cuando vas al Centro de Salud Pública y te dicen es que no hay tal medicina. Es que tu cita te la damos para tres meses. ¿Cómo es posible eso? La otra vez estaba viendo un comercial o más bien algo así como, pues sí, podría ser un comercial pero era un anuncio donde salían unas personas repudiando todo esto de la violencia que vivimos en México. Y dándole un mensaje al gobierno. Y salían unas personas que tenían sus manos mutiladas. Por ejemplo así, o así, o algo así. Y que decían, te presto los dedos que me quedan para contar a cuánta gente han secuestrado en México. Era un mensaje para el gobierno. Medio gracia para el gobierno que acaba de pasar. Esas personas se merecen justicia. ¿Qué le dices a una persona que le cortaron la oreja? ¿Qué le dices a una madre que a su hijo le cortaron un dedo? ¿Perdón? ¿Dar la otra mejilla? Somos humanos y estamos regidos por reglas. Y todo el desbarajuste que hay en México se debe a la impunidad. El nuevo gobierno habla mucho de, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la corrupción. Pero no hablan de cortar la impunidad. Impunidad. ¿Esto qué quiere decir? Castigar al que hizo un daño. La violencia y la corrupción avanzó en México a tal grado porque no había castigo para el que la hacía. Llámese el de cuello blanco, el asesino, el que roba en la calle. ¿Cuántos casos oímos en el noticiero de que fulanito de tal es su 37 a la vez que lo apresan y lo dejan libre? Esto se da porque no hay castigo. Así que yo estoy completamente en contra de este perdón. Este perdón que tiene muchos tintes de un acuerdo. Así de plano lo digo. A mí no me engañan. Yo ya soy una persona bastante madura. Desde los 18 años, aquí en mi estado, había un valiente periódico que es el que se... que es el que lograba sacar pues todas las asquerosidades del PRI aquí en mi ciudad. Les estoy hablando desde los años 80 por allá. Yo he vivido todo lo peor de este país. De niño viví a Portillo, a Miguel de la Madrid, a Salinas de Gortari, a Peña Nieto, obviamente. Toda la asquerosidad priista la he vivido. Más nuestros gobernadores nefastos que nos tocaron acá. Y gracias a este valiente periódico, yo desde chavito, yo no necesité de youtubers ni de nada que me estén diciendo las cosas. Yo desde 18 años, yo ya sabía que ese partido no le traía nada bueno a México. Desde los 18 años hasta ahorita, jamás le he dado mi voto a ese partido. Porque yo uso esto. Y con esto mismo te puedo decir, amigo, que no te confíes. Entonces, los expertos dicen que en dos años, en dos años, vamos a ver si este gobierno hunde más al país. Lo deja igual o lo saca a flote. Así que hasta dentro de dos años yo voy a empezar a hablar de este gobierno. Ahorita solo puedo decir, que esta tontería de la refinería y de todo eso, es una tontería. ¿Por qué no le estamos apostando a las tecnologías? ¿Por qué en México no puede tener un auto hecho en México? El Volkswagen, el Cucaracha, se hacía ya completamente 100% mexicano. Tenemos que actuar con la mente. 30 millones de personas votaron por este nuevo gobierno. Pero entre esas 30 millones de personas, no las 30 millones eran de Morena. Habían un millar, miles de millones de priistas allá. Muchos panistas. Todos los que votaron por Peña están en esos 30 millones. Lo que les quiero dar a entender. Que el mexicano un día vota por este y otro día vota por otro. Así que, si este gobierno no funciona, con chance para el próximo, si es que no sucede una hecatombe, una dictadura o algo así, de repente con chance y tan brutos que somos que volvemos a votar por el PRI. O sea, así están las cosas aquí en México. No se confíen. No existen. En los seres humanos, no existen los Mesías. Los Mesías, los Mesías tienen que venir de un poder de fuera de nuestro mundo. Para estar hablando de estas cuestiones del perdón y toda esta situación. Nuestra realidad es otra. El gobierno, este gobierno, le debe a las víctimas que ya tenemos. Yo quisiera recordarle a este gobierno que todas las muertes que se están dando desde el primero de diciembre hasta este día, que ya van 74 asesinatos violentos, la mayoría entre Playa de Carmen y Cancún, ya son cuenta para este gobierno. Ya no son para Peña, ya son para este gobierno. Y la cuenta sigue aumentando. Dejémoslo hasta aquí. Pero hay que reflexionar, amigos. Y hay que irnos con mucho cuidado. Al menos aquí su servidor no mete las manos por ningún político mexicano. Bastante visto de lo que son capaces de destruir. Nos vemos para el próximo video. Saludos.